Encontramos el perdón, la salvación y Él se tiene que convertir en todo para ti Cuando te conocí, ¿quién vive? Y en su nombre, y los hijos de Dios Yo quiero que tú me acompañes a saltar ¡One, two, three, four! Cuando te conocí, encontré el amor, el amor que nadie me da El amor de Jesucristo Cuando te conocí, encontré el perdón, el perdón que nadie me da El perdón que me diste en la cruz Jesús, eres todo para mí Eres luz en medio de oscuridad Jesús, eres todo para mí Eres luz en medio de oscuridad Cuando te conocí, encontré el amor, el amor que nadie me da El amor de Jesucristo Cuando te conocí, encontré el perdón, el perdón que nadie me da El perdón que me diste en la cruz Puede decirle a Jesús Jesús, eres todo para mí Eres luz en medio de oscuridad Jesús, eres todo para mí Eres luz en medio de oscuridad Grito de oscuridad Yo quiero que levante su mano y diga que todo el mundo te adore por la eternidad Que todo el mundo te adore por la eternidad Que todo el mundo te adore por la eternidad Jesús, eres todo para mí Eres luz en medio de oscuridad Jesús, eres luz en medio de oscuridad Jesús, eres todo para mí Eres luz en medio de oscuridad Jesús, eres todo para mí Eres luz en medio de oscuridad De oiga, de oiga, de oiga, de oiga, de oiga ¡Se宇, viva! De un pueblo que te adore, Señor Y en medio de oscuridad Mi vida ¡Se grita!